Que nos hayan dado este Ondas ha sido un regalo para todo el equipo de 21 días y además yo estoy muy contenta de que nos lo hayan dado por el 21 días en la mina, porque ese reportaje es que tiene ya vida propia. Desde que lo emitimos tuvo una acogida de audiencia buenísima, después de eso la gente se solidarizó y empezó a enviar dinero y recursos para sacarla y lo consiguieron y ahora nos llega este reconocimiento con uno de los premios con más prestigio en el mundo de la comunicación. Así que yo estoy contentísima, estoy contenta por Marlene, estoy contenta por el equipo de 21 días, estoy contenta por la productora boca a boca y también por 4. Y os quiero dar las gracias a todos los espectadores que visteis ese reportaje y otros de 21 días y nada, simplemente os animo a que continuéis viendo el programa.